Igual un gran recorrido de la basura. No tengo nada que darte, de todo el piste me cansé. Vente a volar a otro cielo, pero me dejaste libre tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale. Bebe, bebe. Deja la luz encendida, no quiero nada. Que estuviera sido ayer, lo tomaría. La verdad que con un plato, con un plato, con un plato. Nuestro amado me lindó, junto a mi lado. Porque un día, pues, no será. Ya no vuelvas a buscarme, tal vez otro gorrión caiga, pero dale. Deja la luz encendida. Deja la luz encendida. No.